El Día de la Industrialización de África de 2018 se celebrará en la sede de ONUDI en Viena, con un evento organizado por ONUDI que cuenta con el apoyo de la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para África y la Comisión de la Unión Africana. En el marco del segundo decenio del desarrollo industrial para África, la Asamblea General proclamó el 20 de noviembre como Día de la Industrialización de África. La jornada está destinada a obtener el compromiso de la comunidad internacional con respecto a la industrialización de África.